La búsqueda de la varita perdida, una aventura de luna y estrella. Hola a todos lobitos y lobitas, bienvenidos a esta nueva aventura. Hoy voy a contaros este maravilloso cuento, pero antes de comenzar me gustaría pediros que os suscribáis al canal para que puedas seguir creando vídeos educativos y cuentos como este. Es completamente gratis y me estaréis ayudando un montón, así que ve a suscribirte ahora. Poneos cómodos en vuestros sofás porque vamos ya a comenzar con esta mágica aventura. Hace mucho, mucho tiempo, en un reino mágico y lejano, existía un bosque encantado, conocido como el Bosque de las Maravillas. Este era un lugar mágico y misterioso, donde los árboles cantaban canciones melodiosas, las flores emitían destellos de colores y los riachuelos susurraban secretos antiguos. En el corazón de este bosque vivía una criatura especial y asombrosa, un majestuoso unicornio llamado Luna. Luna era una criatura mágica, con un pelaje blanco como la nieve y una melena que le ondeaba como cascadas de colores. Pero lo que le hacía realmente especial era su cuerno dorado, que brillaba como una luz suave y mágica. Este cuerno era capaz de traer alegría y felicidad a todos los seres que se cruzaban en su camino. En su mundo de fantasía, Luna tenía muchos amigos encantadores. Por ejemplo, tenía amigas que se llamaban hadas y éstas vivían en flores brillantes. También era amiga de los duendes, que construían pequeñas casas en los troncos de los árboles. Y también de los pájaros, que cantaban alegremente dulces melodías. Todos ellos admiraban y respetaban a Luna por su amabilidad y generosidad. En el bosque de las maravillas, la magia era parte de la vida cotidiana. Las estaciones cambiaban en un pincelazo y las luces del norte parpadeaban en el cielo nocturno. La Luna y sus amigos pasaban días explorando los rincones del bosque, protegiendo a criaturas pequeñas y compartiendo historias sobre las leyendas y los tesoros escondidos del bosque. Un día soleado, mientras Luna exploraba el claro de un arroyo, se encontró con un hada triste llamada Estrella. Estrella era conocida en el bosque por su varita mágica, que tenía el poder de hacer realidad los sueños. Pero algo terrible había sucedido. Había perdido su varita en el bosque de las sombras, un lugar oscuro y peligroso al otro lado del río. Luna, siempre dispuesta a ayudar a los demás, se ofreció a acompañar a Estrella en la búsqueda de su varita. Juntas cruzaron el río en un bote de hojas brillantes y se adentraron en el bosque de las sombras, donde los árboles crujían y los susurros inquietantes llenaban el aire. El cuerno de Luna iluminaba su camino y disipaba las sombras del miedo. Durante su viaje, conocieron a un simpático duende llamado Travesura, que les dio pistas sobre la ubicación de la varita, y a un sabio búho llamado Sabio, que les brindó consejos valiosos para sortear los peligros del bosque oscuro. Su búsqueda las llevó a través de un laberinto de enredaderas doradas, pasando por una cascada encantada, y finalmente llegaron a una cueva cubierta de cristales brillantes, el escondite de la varita estrella. Con un giro de la varita, Estrella hizo que las gemas de las paredes de la cueva destilaran luces brillantes que iluminaron todo el bosque. Por fin, la tristeza se disipó, y Luna reluchó de alegría. La noticia al regreso de la varita de estrella se extendió por todo el bosque de las maravillas, y las criaturas mágicas celebraron una fiesta resplandeciente. Los árboles se llenaron de risas y aplausos, las flores se balancearon una danza encantada, y los pájaros entonaron melodías alegres. El bosque cobró vida con una nueva intensidad, y todos agradecieron a Luna y Estrella por traer de vuelta la magia al bosque de las maravillas. Y desde ese día, Luna y Estrella se convirtieron en las mejores amigas, compartiendo aventuras mágicas y alegría con todas las criaturas del bosque. El bosque de las maravillas floreció en un lugar aún más alegre y lleno de magia, y todos estuvieron felices sabiendo que la amistad y la bondad podían hacer que los sueños se hicieran realidad en ese mundo de fantasía. Y con lo bien colorado, este cuento se ha acabado. Esto ha sido todo por hoy, mis lobitos y lobitas. Espero que este precioso cuento os haya gustado. Antes de irme, me gustaría recordaros que podéis seguirme por mis redes sociales. En Facebook podéis encontrarme como Lomito Bueno y en Instagram como Bueno barra baja Lomito. Ahora, como siempre, os dejo con el vídeo de presentación de los personajes del cuento. Un besito a todos y nos vemos en la próxima aventura. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!